A verdad que soy yo sola. Puse piedras en el camino, marcando el paso, marcando el tiempo. Tejé huellas en la luna, a encontrarme si me pierdo. Pasa el viento, seca mi llanto, lo vuelve canto con los recuerdos. Cae la lluvia y gota a gota va limpiando lo que siento. Hice trenzas en mi cabello, guardando días, guardando sueños. Nudo a nudo voy tejiendo, dibujando mi sendero. Pasa el viento, seca mi llanto, lo vuelve canto, lo eleva al cielo. Poco a poco voy cumpliendo, uno a uno mis deseos. Y sonriendo, espero que se pegue esta pena. Y sonriendo, espero que se pegue esta pena. Ay, cuánto tiempo tardará el mar que enflorece. Que caiga la lluvia y haga el río correr. El agua es una canción que va borrando el dolor. Y sonriendo, espero que se pegue esta pena. Puse piedras en el camino, marcando el paso, marcando el tiempo. Cuánto tiempo tardará el mar que enflorece. Que caiga la lluvia y haga el río correr. Cuánto tiempo tardará el mar que enflorece. Que el sol también me haga el río correr. Que el sol también me haga mi crecer. El agua es una canción que va borrando el dolor. Que va borrando el dolor.